Los cancores mexicanos La truosa textura se acelga a la ruid corazón Quiero decir, te no quieres inminuar Hay que pasión, hay que pasión lo que sentí Lo recuerdo con cariño, los momentos que viví Son las noches más carinas que el pasar del quinovra del comprar un casillo México, México Me recuerdo con cariño Es un país con él, a cual es un amigo de verdad México, México Te recuerdo con cariño Es un país con él, a cual es un amigo de verdad Que le quiero mirando la castanera ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Quiero decir, te no quieres inminuar Hay que pasión, hay que pasión lo que sentí Lo recuerdo con cariño, los momentos que viví Son las noches más carinas que el pasar del quinovra del comprar un casillo Me recuerdo con cariño, me recuerdo con cariño Es un país con cariño Es un país con él, a cual es un amigo de verdad México, México Lo recuerdo con cariño Eloy Hay que haber que temperar un lugar Que lo recuerdo con cariño Es un país con cariño Es un país con cariño